¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡No puedes! Hay que avanzar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esta gente que le gustan las minajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque ayer donde vivo yo ya no soy un pendejo Pero guachas son los del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque a nadie le creyó Y esa gente que arriba te necesita Hay gente que cree y le cae a sus cabezas Y le das más poder al poder Más duro te van a venir a joder Porque somos potencia mundial Somos pobres porque no manejan mal Dame, 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 dame todo el power Para que creemos en la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can come around to order Dame, 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 dame todo el power Para que creemos en la madre Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can come around to order Dame, 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 dame todo el poder Dame, 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 dame todo el power Dame, 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 dame todo el poder Dame, dame, dame todo el poder Dame, 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 dame todo el poder Y así es puto Con que un puto vamos con Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Y nos vintan como unos huevones No lo somos Viva el barico a cabrones No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Y nos vintan como unos huevones No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Soy contra unroyo Viva el barico a cabrones Dám, dame, dame, dame todo el poder Dám, dame, dame, dame todo el poder Dame, dame, dame todo el power Para que creemos en la madre 추가 worthy D징, dame son wrong Dame, dame, dame todo el poder Ahora que queremos ser la madre Todo el poder So I can't know my house to hold it Dame, dame, dame el poder Dame, dame, dame todo el poder Dame, dame, dame el poder Dame, dame, dame todo el poder El pueblo unido jamás será vencido El pueblo y el pueblo jamás será vencido No, 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 no ¡Suscríbete al canal!